Voy a hablar del Tiger. Voy a hablar del Tiger porque quiero, porque el internet para eso está para hablar. Voy a hablar porque ojalá de alguna manera esto llegue a su familia y a sus amigos cercanos. Yo soy médico cubana y trabajo aquí en los Estados Unidos, no como médico, pero trabajo en salud. Y sé cómo funciona acá. He escuchado que están diciendo que el Tiger desgraciadamente que tiene muerte cerebral. No lo creo porque un paciente con muerte cerebral no se toma medidas para mantener la vida, ¿verdad? Debe estar en, estoy asumiendo aquí, no sé, debe estar en soporte vital. Vital quiere decir que hay actividad encefálica, pero no la suficiente como mantenerse vivo sin los aparatos. Eso es una diferencia. Vamos a aclarar eso. Un muerte cerebral, el cerebro no tiene actividad eléctrica ninguna. Soporte vital, un cerebro que requiere soporte vital es un cerebro que no tiene la capacidad de mantener los órganos funcionando y por eso no respira espontáneamente, ni late. Tú sabes, no respira espontáneamente y se le pone paciente en lo que se llama soporte vital. Yo quiero dar este mensaje para la familia, los amigos del Tiger. A mí no me interesa el médico aquí en los Estados Unidos que le digan que él tiene muerte cerebral y que hay que desconectarlo. No lo desconecten. A mí no me interesa lo que digan. Por favor, no lo desconecten. Acuérdense que en este país esto es negocio. Y tener un paciente que puede tomar hasta un año, dos años, quizás más en recuperarse, a veces reporta un gasto y unas cuentas que nadie va a pagar. No lo desconecten. Desconecten. A mí no me interesa lo que les digan. No lo desconecten. Esta muchacha Adriana, creo que se llamaba, la china, que igual tiene muerte cerebral, la mandaron por un hospicio y está hablando mejor que yo ahora mismo. No lo vayan a desconectar. Estamos hablando de un hombre de 38 años, completamente así obeso, que consumía sustancias ilícidas, pero completamente saludable. El cuerpo humano funciona de una manera muy misteriosa que ni los médicos sabemos. No lo vayan a desconectar. No pierden la esperanza. Si te dicen, hay que mandarlo por un hospicio, mandarlo por un hospicio. Dale tiempo. Ojalá no haya tanto. Ojalá que se levante pronto, ahora lo son y todo salga bien. Pero si desgraciadamente Dios decide que toma un poquito más de tiempo y tiene que terminar en cuidados paliativos, en hospicios, en otro tipo de long-term care, o sea, cuidado de más tiempo, hazlo en hombre joven, hombre fuerte, saludable. Aunque le hayan literalmente tenido que quitar un pedazo de su cerebro, no importa. El ser humano, el hombre joven puede regenerarse. No es cerebro, pero existe, yo no voy a entrar en detalles, pero existe el mecanismo de compensación donde él puede, con la gracia de Dios, lograr recuperar su vitalidad y volver a recuperar a quien él es. Yo tengo esa inspiración que va, que él está ahí todavía, que no se ha ido, su alma, y que va a regresar. Y si antes era arrogante, malcriado y alardoso, ¿ahora quién lo aguanta? Cuando salga de esto, ¿quién lo aguanta? La tranca, ¿verdad? El príncipe, el tiger. Entonces esa gente, esos amigos que no se ocuparon de él, porque esta es la otra parte que quería decir, esos amigos que no se ocuparon de él, porque es que ahora todo el mundo está corriendo, ¡Ay, coño, el tiger! Pero cuando estaba metido en las drogas, cuando estaba haciendo todas las cosas que lo llevaron a este problema que tiene ahora, ¿verdad? Nadie fue capaz de hacer un baker a ese hombre y meterlo en un hospital para desintoxicarlo. Un hombre con tanto talento, con tanto carisma, con tantas bendiciones, que está visiblemente afectado por la drogadicción. Y metido en un mundo en que no quiere necesitar su espacio. A mí no me interesa tu espacio, hermano. Vas de cabeza para una clínica a rehabilitarte. Yo sé que él es un hombre que impresiona. Y yo no lo conozco en persona. Lo vi en conciertos en Cuba. Y la otra vez que se puso bravo conmigo, porque hice un video diciendo que no le hiciera caso a la de Arrula y esa, que nadie está al nivel de él. Nadie está al nivel ni a la altura del tiger. Y él está dando tiempo y fama a gente que no están al nivel de él. Y me dijo de todo. En los comentarios me dijo vieja, me dijo tetona, se fajó conmigo, bravísimo se puso. En los comentarios. Y yo digo, ¿qué hacer respondiendo a mis comentarios si yo soy nadie? Completamente desubicado. Con la autoestima literalmente por el suelo. Deprimido, mal, enfermo. Yo pregunto, ¿dónde estaban toda esa gente que hoy en día están paradas en la parte de Jackson? ¿Dónde estaban todos ustedes cuando él tenía que estar en un centro de rehabilitación y nadie tuvo los cojones? Para pararse en cuatro y decirle, oye, José Manuel, no, vamos. Recógete y llevarlo a una clínica. En este país hay tantos recursos para rehabilitar a la gente. ¿Dónde estaban todas esas mujeres que están? Ay, ay, que yo te amo. Todas las mujeres que él trataba supuestamente como reina. ¿Por qué ninguno de ustedes fue capaz de llevarlo a ese hombre por el camino donde tenía que ir? Porque el que bien te quiere te hará sufrir. Entonces, si ustedes lo querían, porque ustedes no le dijeron, oye, no me interesa, te pones dura. Te le montas arriba y lo llevas a una clínica a desintoxicarlo. Porque a este hombre no le hubiera pasado eso. Le metieron un tiro en la cabeza por temas de delincuencia, de droga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué se mató? Obvídate que él no se mató. ¿Qué se mató? Ese tipo de personalidad que él tiene no se mata. Ese tipo de personas como él es bien. Además, el tipo de tiro, la trayectoria de la bala, no es de una persona que se suicida. Esa es forénsica. Esa es otra cosa en la que no voy a entrar en detalle. ¿Dónde estaban todos ustedes cuando se estaba destruyendo la vida en droga? Es lo que quiero saber yo. Toda esa gente que están afuera ahí posteando y haciendo videos ridiculísimos. Estamos rezando, sí, la oración está muy bien. Pero me hace falta que ahora todos se den cuenta que lo que hay que hacer es buscar los mejores neurólogos, los mejores institutos. En cuanto esté estable, lo primero que hay que hacer si ese hombre no se despierta es trasladarlo para una institución de neurología y rehabilitación. Donde estén los mejores médicos de este país. Y si el dinero no alcanza, el GoFundMe, tú sabes que ustedes tienen dinero. Muchos de ustedes son millonarios. Los que ahora están llorando por él online y en las redes. ¿Ok? Todos ustedes. Yo no sé el dinero que tenga el taller, no me interesa. Pero todos ustedes tienen dinero de sobra para pagarle los mejores tratamientos a ese hombre. Porque se lo deben. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando él estaba sumido en la droga, todos los que aclaman ahora mismo ser amigos de él, estaban riéndole la gracia. Y le metieron un tiro en medio de la cabeza. Le reventaron el cerebro a este hombre para que vengan todos ustedes, sus amigos y sus mujeres, a llorar ahora y a estar pidiéndole a San Juan, hasta deo esto y lo otro. Entonces hace falta que todo ese amor que le tienen, lo demuestren. Le busquen los mejores especialistas. No lo vayan a desconectar. No lo vayan a desconectar. Le busquen los mejores especialistas. Le busquen los mejores neurólogos. Y con él, con la gracia de Dios y de todos los santos, se despierte. Los mejores rehabilitadores. Busquen ser un hombre joven y que ese hombre se puede recuperar. No me interesa que le hayan arrancado literalmente un pedazo de cerebro. Lo digo como médico cubano. Yo no soy especialista en neurología. Pero el conocimiento que yo tengo de médicos me basta. Me basta para saber que un hombre de 38 años se puede recuperar. Más con la gloria de Dios y el Señor. Entonces ahora hace falta que no hagan lo que hacemos los cubanos siempre. Que miramos para el otro lado y nos hacemos los locos. Es lo mismo que está pasando. Si el taller se nos va, si el taller se nos va, se va a convertir en el mártir. Se va a convertir en la enseñanza de que el cubano es incapaz de luchar por el otro. Nosotros somos los mejores, los especialistas para mirar y hacernos. Tú sabes, los sordos. Digo, los ciegos. Y no, imagínate, no. Había que respetarle su espacio. No, lo que no te importa un carajo, nada. Porque el que bien te quiere, te hará sufrir. Oye, tres o cuatro negrones grandes, fuertes amigos, lo meten en una camioneta y se lo llevan para el hospital. Pero el cubano es apático. El cubano no le interesa a su compatriota. Para risa, para estarse riendo en los lives, verlo drogado y todo eso. Mira lo que dio la gracia. Literalmente un pedazo de cerebro le volaron. Y ahora todos están llorando en la puerta de Jackson. Me hace falta que le busquen los mejores especialistas. Me hace falta que no lo vayan a desconectar. Me hace falta que se miren y se den cuenta que lo abandonaron. Que le dieron la espalda. Como mismo le están haciendo a todos los presos políticos en Cuba. Igualito. Le hicieron al taller aquí. Porque los cubanos somos mala raza, bro. Por eso yo vivo aquí en Estados Unidos. Porque yo no vivo en Miami. En Miami no voy a buscar nada. No quiero saber nada de los cubanos. Porque somos mala raza. A traicioneros. Entonces ahora los que están en la puerta de Jackson, los que están online posteando videitos, no lo abandonen. No lo abandonen. Demuestren. Este es tu momento. La verdad es que es. Entonces, por favor. Cuando yo me refiero, no lo desconecto. Yo sabía que esto iba a pasar. Oh, yo sabía que se iba a fumar el chanchullo. Cuando yo digo, yo quiero decir que busquen segundas opciones. Porque además, con todo el respeto a los médicos aquí, ya no me meten candela aquí. El nivel que yo vi en Cuba, los neurólogos que viven en Cuba, no es el nivel que he visto aquí. Perdónenme, no lo es. Aquí hay mucho City Can, esto y lo otro. Aquí en Cuba, los médicos diagnostican por la clínica y por el examen físico. So, hay niveles. So, la medicina de Cuba es una porquería. Ahora mismo, el sistema de salud de Cuba es una porquería. Pero los médicos cubanos siguen siendo los mejores médicos del mundo. Perdón, llámame arrogante. Llámame arrogante. So, hay que tener cuidado con los diagnósticos que se hacen aquí. Hay que tener cuidado y buscar segundas opiniones. Ahora, lo bueno que ya son, está lleno de buenos médicos, me han dicho, yo no sabía nada de ese hospital, etcétera, etcétera. Estoy hablando rápido porque tengo tanto que decir que no me van a alcanzar los 10 minutos. Buenos días. Cafecito. Les tengo una pregunta cubana que me des. Es una what if, lo dicen en inglés, una hipotética. Vamos a decir que hipotéticamente, está lloviendo, caballero, café. Vamos a decir que hipotéticamente, mi pelo está en canela, vamos a decir que hipotéticamente, tú tienes una amistad, un amigo, que sufrió un trauma craneal. Estuvo vivo hasta que loaron al hospital. Y después de una semanita, te dicen, uy, falleció. Cuando a ti te dicen falleció, después de estar vivo una semanita, yo, la pregunta mía es, ¿tú piensas que falleció porque estaba conectado a soporte vital? y Dios decidió que era el momento de llevárselo y, bueno, se fue. O, que los médicos decidieron que ese paciente no tenía buen pronóstico, regardless, o sea, de ninguna manera, y decidieron quitarle soporte vital. O sea, aconsejaron quitarle soporte vital. La familia, amistades y personas en cargo de la situación de ese paciente decidieron que sí, que era buena idea quitarle soporte vital a ese paciente. Hipotéticamente, si yo te digo que el paciente falleció, ¿qué es lo que viene a tu mente cubano? Viene, o estaba en soporte vital y, bueno, ya, el señor se lo llevó, o le apagaron las máquinas. Hipotéticamente, si tú tuvieras un amigo así, ¿qué tú pensarías? Te leo en los comentarios porque hipotéticamente en los Estados Unidos de América no hay antibiótico para tratar un shock séptico. Hipotéticamente, a un paciente que ha estado vivo por horas con un trauma cranial, lo que demuestra que la lesión inicial, el trauma inicial no era fatal porque se hubiera fallecido en el momento el paciente en que tuvo la lesión. lo que demuestra que la localización de la lesión no era fatal, lo que demuestra que la intensidad y el tamaño de la lesión no era fatal. Hipotéticamente, este paciente hipotético terminó en el hospital donde hipotéticamente no se le pudo resolver una sepsis, donde hipotéticamente hubo un shock que hipotéticamente no tenía solución. ¿Cómo es que de una manera hipotética este paciente que logró estar solito o vivo por horas con un trauma cranial llega a un hospital y los hipotéticamente que se llaman a ellos de manera hipotética médicos no son capaces de mantener la vida, no son capaces de que este paciente darle una semanita más, no son capaces de abrir el riñón, no son capaces de abrir los órganos, de mantener, de colgarle un suero y utilizar los medicamentos que hay en este bello país para darle aunque sea una semanita más a este hipotético paciente. Quizás de una manera hipotética con unos días más ese paciente hubiera de verdad mostrado algún signo de mejoría. Porque digo, mejor que ni le hubieran tratado a este paciente hipotético porque solito en la calle con el trauma en la cabeza estaba vivo. Llegó al hospital no duró mucho. De manera hipotética una semanita más antes de desconectar a este paciente hubiera sido una situación hipotética más favorable y más humana. No sé, digo yo. Estoy hablando de manera hipotética de un paciente hipotético que es una amistad tuya y yo vengo y te digo, oh, tu amigo falleció. ¿Qué te estoy diciendo? Esa es mi pregunta para ti cubano. Te estoy diciendo que desconectamos el soporte vital que puede mantener al ser humano y el cuerpo humano funcionando para darle tiempo a que se regenere y se cure mientras haces otras medidas de apoyo vital. Yo te estoy diciendo que desconecté y terminé todo eso porque en mi complejo de Dios me creo que lo sé todo como médico y que tengo la palabra final. O que simplemente y decidí que ya era hora de ese paciente que se fuera al cielo. O tú piensas que es que estaba conectado a la máquina de soporte vital y que aún así Dios decidió llevárselo. ¿Cuál de las dos tú crees que fue? ¿Cuál de los dos escenarios? Te leo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.